señores ganaderos en sus pantallas lote número 4 son 6 machos de levante señores 6 machos de levante peso total para ellos 1080 kilos peso promedio para cada uno 180 kilos la base 8000 pesos por kilo provenientes de puerto boyacá pesados a las 8 y 56 de la mañana lote número 4 2